La vaca, la equi, tiempo. Repetimos vaca porque son las dos que se están notando, señores. Qué lindo el todavía no lo muero, ¿eh? La buena aquí hay que entrar, ¿eh? La gente, mamá y la chica. ¡Vamos al arco! ¡Vamos al arco! ¡Vamos al arco! ¡Tiempo! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien!